hola ante todo un saludo y hoy quiero hablar de un lugar que he visitado en estos días y que me ha gustado mucho sobre todo es que se puede visitar y algunas cosas salen totalmente gratis que es el parking subterráneo en la calle que no hay que pasar por esas barreras incómodas para coger un ticket y cuando uno hace la compra tiene que decir a la cajera que tu vehículo está en el parking para que te den otro ticket para sacarlo de él pues bien en este sitio no hay esta incomodidad también me he fijado que no hay escalones en tiendas en tienda de tienda en tienda es bastante bueno para los carros de bebé y para las personas con minusvalía en silla de ruedas te quita ese obstáculo del medio y te facilita el acceso y también tienen dos aseos dos servicios en distintas zonas del centro comercial factory con servicios para personas en silla de ruedas donde también tienen zona de lactancia para los niños para los bebés con microondas para calentar los potitos o líquidos para los peques y es totalmente gratuito esto no lo podemos encontrar poniendo en el gps en la calle jaén o bien también la calle tarragona o bien en la calle ávila o en la calle las palmas esto está en málaga en málaga el factory el factory este está bastante bien y tienen muchas tiendas que he estado viendo tiene una tienda de telefonía móvil que yo digo también franco stock blanco store unite color of benethor que es de ropa mango que también de ropa ambiente y decoración de regalos que de cosas de regalos como bien dices de eso farma living que de sofá bobolics que de ropa de niños otero que de zapatos de deportivos grupo corte fiel que es de ropa como bien dicho el parque es gratuito subterráneo o bien en la calle que es totalmente gratuito y no hay barrera de ningún tipo para los vehículos y es totalmente hacia el público para aquellos que vayan a visitar esta zona tiene también la zona de lactancia como bien he dicho y las demás tiendas verros de de dulce y salado de golosina centro de oportunidad del corte inglés esto está bastante bien porque el corte inglés sabemos ya de que el centro de oportunidades tienen muy buenos precios sólo ópticas factory sólo ticas factory que es de gafas adolfo domínguez que todo el mundo conoce que es una tienda de ropa bastante buena bastante buena también tenemos en este centro comercial la escalera mecánica ascensor para 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 menos válido y también para personas con cías ruedas de para los bebés y bueno y bueno también también tenemos otra tienda ese es amichi que es de ropa timbol de zapato if perfumería de perfumes bailei de ropa de caballero sting store zapato y complemento capricho de perfumes y colonias también desigual de ropa de hombre y mujer tramas complementos de camas así como cortina y almohada etcétera la jaca que es de ropa y también tenemos una oficina de correos donde podéis enviar cartas y paquetería esto pues bien he dicho es factory en málaga está podéis poner en el gps en la calle jaén que es la la entrada principal la calle tarragona que es una de las calles laterales calle ávila calle las palmas y esto está en málaga poniendo esto en el gps automáticamente os deja en dicho lugar también os voy a decir a ver si perfecto bien el aparcamiento subterráneo lo tenemos en la calle las palmas en la calle las palmas en la entrada del parking subterráneo como bien he dicho es totalmente gratuito para aquellos clientes que venga a visitar este lugar y la salida del parking la salida del parking lo tenemos en la calle ávila la calle ávila la verdad es que están bastante bien os recomiendo visitarlo ya que los servicios que están bastante bastante acorde y al lado tenemos otro edificio que este edificio tiene un cine que bueno a mí me ha impresionado bastante porque está a 5 euros la ver la película la verdad es que tiene también un mcdonald y otras tiendas de alimentación que está bastante bien y os recomiendo que visitéis este lugar bueno espero que os haya gustado este vídeo suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo venga hasta luego y y y y y